La cadena se reveló que Gareth Bale fue el único jugador del Real Madrid que se negó a bajarse el sueldo después de que cayeran los ingresos del club debido a la pandemia del coronavirus. Hay que recordar que la plantilla del primer equipo con los tres capitanes a la cabeza había llegado a un acuerdo con el club para bajarse todos un 10% del sueldo si es que regresaba a la competición y un 20% si se cancelaban los campeonatos. Bien, pues ahora la radio española SER asegura que todos los futbolistas estaban de acuerdo a bajarse el sueldo menos uno, Gareth Bale. Gracias a la solidaridad de todos los integrantes del Real Madrid en todas sus áreas, el club ahorró más de 50 millones de dólares. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.